¡Vamos, trechita! Cuarta carrera por la perra ¡Vamos, trechita! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Ajá, la perdí, viste, che! Ya lo llevo la perra Me agarró la mugre Puta madre Ya lo llevo Perdí la vista de vuelta Los perdí de vista Ya la tienen, en el mismo lugar allá Pero no los veo, estoy en el bajo yo Ah, ahí viene Le tocó una linda Ahí la agarraron, ahí la agarraron, ahí pegó el grito Eh, ahí la mataron Eh, no sé dónde, che Le perdí la agarrada, pero bueno Fue al bolso, es importante Ahí está, muchachos Cuarta carrera, ahí la otra la perra Messi, estrella, después del charo, che Traiga, hija, traiga Haga los deberes, vamos Qué grande, qué perra, loco Para todos los amigos les gusta Messi, estrella Cuarta libre, al bolso No No No